Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una cosa de gracia y otra cosita Por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una cosa de gracia y otra cosita. Por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, por ti seré Yo no soy montañero, por ti seré Yo no soy zapatero, por ti seré Yo no soy carpintero, por ti seré Yo no soy capitán, por ti seré Yo no soy fogonero, por ti seré ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡Vamos a Barriga, compañero! ¡San Miguel!